¡Suscríbete al canal! De 100% Noticias, el colega periodista Miguel Mora. Señor Mora, bienvenido, gracias por compartir con nosotros estos minutos y por reportarnos cuál fue la situación que se presentó este día en su contra y en contra también de su esposa. Cómo no, muchas gracias a vos y a todos los de CB24, al noble y amoroso pueblo costarricense y a todos mis compatriotas que son decenas de miles los que ya están en ese bonito y vecino país. Que Dios los bendiga por todo lo que están haciendo por nosotros mientras pasamos esta situación. Pues lo que ha pasado en las últimas semanas es una etapa de represión de la dictadura. En una quinta etapa, ahora van con los medios de comunicación. Ya han cortado todas las libertades, las posibilidades de protestar o de expresarse y solo quedaban los medios de comunicación independientes. El dictador, Rosario Murillo, su dictadora también han orientado a sus fuerzas paramilitares y a las fuerzas policiales andinistas para que persigan, acosen, acusen, denigren a los periodistas independientes. Ha habido periodistas golpeados, capturados, encarcelados, incuriados, calumniados y en mi caso y el de mi esposa Verónica Chávez que funge como directora ejecutiva de 100% Noticias, también periodista, nos están reteniendo constantemente, nos andan vigilando, andan motorizados, paramilitares, vehículos que nos persiguen por todos lados, con motos también y orientan de vez en cuando y cada vez que vamos o venimos de nuestra casa al canal de 100% Noticias o cuando regresamos, siempre nos paran, algunas veces nos han amenazado de muerte directamente oficiales de la policía sandinista, nos han puesto como delincuentes, con las manos arriba, contra los vehículos, nos han cateado, nos han opendido incluso a mi esposa. ¿Y eso pasó hoy, Miguel? Eso pasó el sábado, pero ha venido desde el viernes, sábado, domingo, lunes, martes, cada día nos paran, ya vamos por la cuarta ocasión que nos han parado. Todo el tiempo nos están vigilando, aquí afuera hay un grupo de paramilitares, de las oficinas del canal, en las afueras de mi casa también, este fin de semana me mandaron un dron a la casa. Lo reportamos, reportamos cuando llegó, cuando estaba grabando, que estaba el dron, la presencia del dron en tu casa. Sí, lo volvieron a mandar y así está, ese es el mecanismo. El objetivo es crear una, a ver, amedrentar al periodismo. En primer lugar, hacerle que perdamos la paciencia, reclamemos, de alguna manera nos graban todo el tiempo, ellos graban toda la captura o la retención, y quieren que perdamos el control, agredamos, y entonces ellos tener una prueba editada de que el periodista tal, en este caso, tu servidor y mi esposa o mi esposa lo están agrediendo y por tanto hay que capturarlo. También puede ser un mecanismo, porque siempre nos bajan del vehículo y registran. Muy probablemente andan buscando la ocasión de implantarme algún tipo de arma, yo soy un hombre de paz, no ando armado, no quiero tener arma, no voy a tener arma nunca más en mi vida. ¿Por qué persiguen a Miguel Mora? Bueno, no solo a mí, el editorialista del diario La Prensa está preso, un connotado periodista de muchos años. Un reportero de Radio Corporación lo retuvieron y lo golpearon, otro reportero de León lo desnudaron, lo golpearon. El reportero de Confidencial y Canal 12 los andan asediando, y a otros activistas, están contra las organizaciones de derechos humanos, activistas y las principales caras del periodismo nacional. Ellos están en esa ofensiva de cara a que uno cambie de opinión, o sea, para que cambie la línea editorial. O no se atreven a ir contra la censura previa todavía, pero quieren que nos autocensuremos. Nosotros hemos sostenido de que vamos a hacer nuestro trabajo profesional, vamos a informar la verdad en busca de la justicia para tener paz y restaurar la democracia en Nicaragua. No hay temor, entonces, Miguel, van a mantener ustedes la lucha por la democracia, como lo decías. Pero Joaquín Chamorro Cardenal, la misma pregunta le hicieron cuando se enfrentaba a la dictadura somocista. ¿Usted no tiene miedo de perder su vida? Y él respondió algo que los periodistas aquí hemos retomado. Cada quien es dueño de su propio miedo y lo administra. Por supuesto que hay miedo de perder la vida, por supuesto que hay temor de que te encarcelen, por supuesto que hay temor de que te golpeen, que te secuestren, pero ese temor lo asumimos como parte de la responsabilidad del periodismo. Nosotros no vamos a dejar solo al pueblo de Nicaragua. Nosotros no nos vamos a autocensurar. Si ellos quieren cerrar los medios de comunicación que asuman el costo político nacional e internacional, si ellos quieren censurar, inventar cualquier tipo de crímenes, porque me están acusando de que yo soy el artífice de la muerte de más de 20 policías. Y lo están diciendo incluso un policía oficial de la Dirección de Operaciones Especiales que me detuvo, me dijo, vos sos asesino, vos fuiste el que mataste o mandaste a matar a 20 policías. Y por eso tus días están contados. Ese discurso lo andan haciendo, andan manteniendo para que el periodismo nicaragüense se amedrente, que el miedo que lógicamente tendríamos todos, ser humano, no se controle y que cambiemos de parecer. Pero con nosotros se fregaron. Nosotros somos periodistas que ya estamos comprometidos. Miguel, te estamos escuchando. La resistencia y esa resistencia de pasiva no tiene nada. Es una resistencia activa. Bueno, muchas gracias, Miguel. Vamos a estar bien pendientes entonces no solo de tu situación y del peligro que corren, sino también de otros colegas periodistas que están exponiendo su vida, pero dándolo todo por la verdad, la justicia y la democracia en su país. Muchas gracias, Gustavo, a todos los de CB24 y al pueblo bello de Costa Rica y a mis compatriotas que están en ese vecino país. Muchas gracias, Miguel Mora, director presidente de 100% Noticias, hablando de las retenciones que han sufrido por parte de las autoridades y la policía del gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua.